Tinta Mancha El día que te aplasta, la noche que te gasta Volumen que te eleva, manada que te lleva La mente que decide, cuerpo que te pide Futuro que te apuesta y que hagan las apuestas ¿Cómo poder aguantar una vida tan dura? ¿Cómo poderme frenar en un mundo que apura? ¿Cómo quitarme la mancha que me hace morir? Tinta Mancha Tinta Mancha Como sigo parado, si miro a cada lado Si miro para arriba, encuentro la salida Libera de la pena y quita la condena La palabra que siento, no se la lleva el viento Si me pudiste abratar una vida tan dura Si me pudiste frenar en un mundo que apura Si me quitaste la mancha y me haces vivir Tinta Mancha 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 Tinta Mancha